Desde la Federación Venezolana de Estudiantes de Educación Media saludamos al comandante presidente de la República de Nicaragua, Daniel Ortega, y en especial a los estudiantes nicaragüenses en su día. Y desde aquí, la tierra del comandante Chávez y nosotros, los estudiantes venezolanos, les reconocemos sus esfuerzos por la lucha antiimperialista y la lucha por el bienestar estudiantil. Cuenten con nosotros, que vivan los estudiantes.